¿Solo usted? Parece que tiene una soma, ¿por qué? De culo así y luego... Mmm... Todos joteando de cul... Primero se la chupan y luego de culo... ¿Cómo es? Y sí, hay un hueco... Sí, sí, lo vi, lo vi... ¡Hay un hueco! ¡Ay! ¡Se dio vuelta! ¡Hay un hueco! Se dio vuelta el... Porque si fuera... Original del juego... No se daría vuelta... Que no les tocaría... Bueno, hicieron todo... Para tocar esto bueno... ¡Oh! 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 ¡Salgan! 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 ¡No! 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 Es como caen todos... Es muy cómico ver los carros... De la cámara externa... ¡Ja, ja, ja! Y van a pasar agua... ¡Está buena, está buena! ¡Está buena, está buena! ¡Está bien! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Pa Escritz handi... ¡Ja, ha la descripción! No...